Las noticias más importantes por la tarde. Una persona perteneciente a la comunidad de la diversidad sexual presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por acoso laboral y hostigamiento. Estaba dirigida a un coordinador de área y un instructor del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, pero la comisión decidió proteger la identidad de los señalados. Totalmente limpia y sin conflictos ambientales, el edil Sergio Chávez entregó la planta de residuos La Piedrera y la pone como ejemplo a seguir para la estación de transferencia de residuos El Cielo, a la que se oponen los vecinos de la zona. Cristopher Gerardo Zeta fue imputado por los delitos de feminicidio en perjuicio de Liliana y Alondra y de violencia familiar en agravio de su hijo menor de edad. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco inició una queja de oficio. Después de que un estudiante de secundaria ingresó medicamento controlado al plantel e intoxicó a sus compañeros por cumplir un reto viral. La Secretaría de Salud Jalisco lanzó un llamado a madres, padres y tutores para que constaten que todos los medicamentos en casa estén fuera del alcance de menores de edad. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitió el decreto para cerrar las operaciones del transporte de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este decreto entró en vigor a partir de hoy. Un juez federal revocó ayer la suspensión provisional que desde el 16 de enero impedía seguir con la tala y desmonte de selva para el tramo 5 del Tren Maya de Cancún a Tulum. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, suspende el viaje que tenía previsto a Pekín este fin de semana después de que Estados Unidos detectara un globo espía chino volando sobre su territorio. El país asiático afirma que el supuesto globo es de naturaleza civil con fines de investigación principalmente meteorológicos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, decreta estado de excepción constitucional de catástrofe en dos regiones del país debido a los incendios que azotan ambas entidades y que dejan al menos cuatro muertos. Estonia se suma a Polonia, Ucrania, Letonia y Lituania como los países que amenazan con no participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 si se permite participar con la bandera neutral a rusos y bielorrusos.